En homenaje a las fuentes andinas del diseño peruano, se dio inicio al desfile de modas denominado Cusco Always in Fashion, evento inaugurado por el presidente del gobierno regional Cusco, arquitecto Jorge Curiotito. El certamen que tiene carácter itinerante se inició en el Colegio San Francisco de Borja. El 24 a las 8 de la noche será en el Convento de San Francisco, el 25 a la misma hora en la Capilla del Colegio Educandas y el 26 en el Hotel Cusco. El 24 a las 8 de la noche será en el Convento de San Francisco de Borja.